Hola amigos, aquí Juan Pujols para invitarlos este 4 de julio a las 7 de la noche, el estreno mundial de Abnegación, una película de mi amigo del alma, Giovanni Jerez, Abnegación, es totalmente gratis, no pueden perdérsela. Si quieren más información, vayan a mi Facebook, Instagram, Twitter, no pueden perdérsela, totalmente gratis. Abnegación.